Soel López, en Abierto, hasta las dos. Que la vida te dé todo lo que merezcas y que recojas un día lo que sembraste ayer. Y al menos por un instante se haga justicia en el mundo y que comprendas ahora lo que nunca quisiste entender. Que es cierto y que te abraza el frío que un día casi me abraza a mí. Que la vida te dé lo que puedas aguantar y que comprendas ahora que siempre devuelve el golpe al mar y sientas que te han usado y sufras sin remedio. Y que si espera la vida se ensañe contigo un poco más. Y que te falte el aire y que te ahogue el silencio. Y llores todos los días como me hiciste llorar a mí. Y que tus días se llenen de infinito desierto. Y que te abraza el frío que un día casi me abraza a mí. Y que te abraza el frío que un día casi me abraza a mí. Y que te abraza el frío que un día casi me abraza a mí.